El Partido de la Concertación El Partido de la Concertación Es raro renovarlo dentro del Partido de la Concertación Yo creo que no Yo creo que no porque Yo creo que el sistema político Necesita una gran renovación Fundamentalmente del Partido de la Concertación El Partido de la Concertación Y no se ha producido Entonces al no producirse Se generan otros espacios Y ese espacio ya empezó a llenarlo Con las elecciones Municipales Novik Y vaya que llevó Un gran apoyo de la gente Que se traduce precisamente en querer Que las cosas empiecen a cambiar Empiecen a renovarse Empiecen a llornarse Y la figura de Novik Ha sido una figura Digamos, bien vista en general por la gente El hombre común de la calle La mujer común de la calle Es decir Miran con cierta expectativa Lo que De la forma de hablar de Novik Accesible a todos Y fundamentalmente Atrás con una Con un currículum Realmente interesante ¿No? Un hombre sin fortuna Trabajando desde chico Es decir Que fue escalando Y con una gran visión comercial Hoy ha reunido Una posición económica muy importante Sin embargo La democracia uruguaya Es un sistema muy republicano Un sistema de partido muy fuerte Con dirigentes políticos Una sociedad muy politizada Dirigentes políticos también Muy metidos en la gente Sin embargo El outsider Como se le dice Dentro del ámbito político ¿No? El que viene de afuera Y por eso quizás El fenómeno Novik Llama la atención Exacto Pero Fíjese Clara que El partido Colorado En el 2004 Yo fui candidato a la presidencia En el peor momento Es decir Veníamos arrastrando La crisis del 2000 2001 2002 Con una situación económica Muy difícil Con una situación social En efervescencia Con datos Que realmente Eran negativos Por todos lados Ahí El partido Colorado Tuvo El 10 con 4 10 con 6 Por ciento De aquel entonces Hasta ahora La última encuesta Está dando Cuando se revirtieron Todos Todos los factores Está dando Casi El 10 con 2 Es decir Hemos ido Retrocediendo 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 Pensando de que Una vez que Pasara la crisis Y que 2004 De recuperación 2005 De recuperación Y de ahí para adelante Con una recuperación Económica excepcional Que fue aprovechada Por el Frente Amplio Y por suerte Para el país Digo yo Es decir Nos beneficiamos Todos los uruguayos No solo El gobierno Sino todos los uruguayos Es decir El partido No ha logrado No ha logrado Conmover O atraer O O captar nuevamente Aquellos Miles y miles De colorados Que fueron Fundamentalmente Al frente No ha logrado ¿Qué pasa con la ideología De Novick? ¿Hay ideología? ¿Hay sustento político? Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que Novick Tiene aparte Una Me da la impresión Una concepción Ballista De las cosas ¿No? Es decir Un hombre solidario Un hombre Que piensa En políticas sociales Entonces Por ahí viene Lo que creo Es el factor Atractivo De la gente Al ver A un personaje Sencillo Buen comunicador Con una Con un currículum De empresario Exitoso Bueno La gente Está apostando A eso ¿Se va a formar Un partido nuevo? Sí ¿Vas a ser candidato Al Senado Por ejemplo? No No Yo creo que la carrera De los honores Ya la Ya la La viví Este Y creo que Lo que me corresponde Es aportar Aportar Lo que pueda Lo poco que pueda aportar De experiencia Sobre todo Que creo que En esa Estamos muchos Muchos uruguayos ¿No? Las encuestas Hablan de que El parlamento Mucho más grave Más bajo A nivel Departamental No es De los sectores De más prestigio A nivel de la sociedad No, no ¿Por qué se ha llegado a eso? Justamente por lo que decía antes También Teniendo además El símbolo De los dirigentes políticos Y de los partidos Como una referencia Ineludible Para la sociedad uruguaya Claro Y yo creo que Día a día Se va acentuando Ese desencanto Que tiene la sociedad Con el Con el parlamento Con los parlamentarios ¿No? Cuando vemos Una Una lentitud Que 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 realmente Llamativo En cuanto a La aprobación de leyes En cuanto En el caso De la reunión Que convocó El doctor Vázquez En tema seguridad ¿No? Digo Fue el reconocimiento Por parte del doctor Vázquez De que En materia de seguridad Se estaba muy mal Entonces Acude A la Yo creo que Que es muy meritorio Ese gesto ¿No? Acude A los partidos De oposición Se Se acuerda Con un montón De modificaciones De normas legales Y Y el propio Presidente Se compromete O compromete A su bancada Con su bancada A aprobarlo Hasta ahora no se ha aprobado Y no era Y no era que fuera La panacea Clara Es decir El tema De lo que nosotros Aprobamos Las modificaciones De leyes Alguna incidencia Podrá tener En algún tipo De delincuente Que la reincidencia Es decir No le permitiría Usufructuar Alguna serie De beneficios Pero Creo que Creo que La parte operativa Que le corresponde Esencialmente Al ministerio Del interior En eso nosotros En estas comisiones No podíamos Ni siquiera opinar Eso es responsabilidad Pura y exclusiva Del ministerio Del interior Y del ejecutivo Y usted fue Ministro del interior Considerado además Con una gestión exitosa Y sin embargo También hay que reconocer Que siempre ha sido Una papa caliente El tema de la seguridad De las cárceles A usted le tocó Más de una Que seguramente Más de una vez De haber preguntado ¿Qué estoy haciendo yo acá? ¿No? ¿Para qué acepté esto? Sí, no Este Sí Yo creo que El problema De la inseguridad Es un problema Muy complejo Vienen con factores De la desintegración familiar Creo que es un factor Muy importante Viene como consecuencia También de la degradación De la escuela pública La escuela pública Fue un gran contenedor En todos los años De la gente Yo creo que fue Uno de los factores Más importantes Que tuvo este país Fue la escuela pública ¿No? Bien la introducción De la droga El narcotráfico La intolerancia Estamos viendo Fenómenos realmente Llamativos En un Uruguay Que no es el Uruguay De hace 30 o 40 años Con modalidades asesinas Espeluznantes Espeluznantes Bueno, ese es Lo que estamos viviendo hoy Y no es sencillo Entonces resolver Porque esto viene No viene con el gobierno Del Frente Amplio Seamos claros ¿No? Venía una pendiente Y acá en los últimos Sí, en los últimos Del 2005 en adelante Yo creo que se agudizó Esa pendiente Y se agudizó La caída De todos los factores Que están incidiendo En la inseguridad ¿Hay soluciones Para la inseguridad? Clara Para estos Complejos Que yo les menciono De la desintegración familiar De la educación De la escuela Del narcotraficante De la droga Todo eso A largo plazo Ahora ¿Tenemos que conformarnos Con el largo plazo? Todos los días Estamos Estamos oyendo Yo voy al náutico Este Y En la piscina Todos los días Es una anécdota Que me rapiñaron Que me robaron Hoy dos señoras Es decir ¿No tenemos solución Para ese tipo De Acto delictivo? Yo creo que sí ¿Y por qué No llegamos A buscar una solución Para darle respuesta Y seguridad A la gente? ¿Por qué? Por ejemplo Tenemos un material Fantástico En los soldados Que han participado En las misiones de paz Esos soldados Antes de ir Tienen una preparación especial Van a proteger A la sociedad civil Van allá Tienen una experiencia A grado tal Que Naciones Unidas Reconoce Es decir Y felicita La calidad Digamos Profesional De nuestros soldados Vuelven Nos mandan Para los cuarteles ¿Por qué? ¿Por qué no se puede Coordinar con la policía Ese grupo De soldados Que tenemos miles De esos Con esas experiencias Para que realmente Nos traiga tranquilidad? Para que realmente Se nos aseguren Los derechos humanos De la gente El derecho a la vida Que hoy vale Veinte Treinta Trescientos pesos Como le costó A Prati El derecho a la vida ¿Por qué no? Yo creo que es un problema Es decir Ideológico Que tiene El frente Frente al tema De acudir Precisamente Para la seguridad A los militares No lo tiene Cuando hay que Levantar la basura No lo tiene Cuando está Patrullando En las fronteras Para control Del contrabando Y fundamentalmente Del narcotráfico No lo tiene Para cuando Vienen las inundaciones La primera línea De Digamos De rescate Son las fuerzas armadas No lo tiene Como cuando El desastre De Dolores A las pocas horas Ya estaban los militares Bueno ¿Por qué no? Para defender A la gente ¿Por qué Tenemos que seguir Permitiendo Que se rapeñan Todos los días Fundamentalmente En la zona De Carrasco De Depositos De Malvin Y otros lugares De Montevideo Todos los días Por motochorros No se puede Controlar las motochorros Yo entiendo Que van a todas Esas preguntas Que suenan Hasta de perogrullo Y bastante claras Y contundentes Pero cuando Hace algunas semanas Se planteó Una discusión Como la que estamos teniendo Resulta que se empiezan A atacar El Poder Legislativo El Poder Legislativo Ataca al Poder Judicial El Poder Judicial Responde Pide cuentas A un senador Que dijo Que la acusó De libertad Y la gente Expectante Viendo cómo se peleaban A ver Quién tenía razón Pero de la solución Nadie hablaba Por eso Por eso Clara Cuando me dice Que cada día Hay mayor desprestigio De los poderes Tanto del Poder Legislativo Como del Poder Judicial Y se ha ido degradando Y se ha ido degradando Digamos La imagen De los actores Tanto de De uno y otro poder El tema De De la inseguridad Que es La oposición Que sale a hacer A plantear Nuevamente La renuncia Del Ministro Bonomi Para mí No ese es el tema ¿Por qué? Acá hay una ideología No hay una persona Actor Hay una ideología Que está presente En el tema Sacando a Bonomi Vendrá otro Pero con la misma ideología Entonces yo creo Que es de una ingenuidad Política Pedir la renuncia Del Ministro Bonomi Primero porque Es decir No conozco En la historia Política del Uruguay Un hecho De que un presidente Ha pedido De la oposición Cese A un ministro Y sobre todo A un ministro del interior No conozco No hay antecedentes Y lo otro ¿Qué resultados tiene? ¿No es ingenuidad Decir que se disuelva La Cámara? ¿No es ingenuidad Pensar y creer Y decir Que el Frente Hay votos del Frente Para votar La censura Y a partir de eso Generar un mecanismo Que termine En las elecciones Es ingenuo Y la gente Eso Lo ve entonces Como Una tomadura de pelo En el fondo Siguen rapiñando Siguen robando Siguen matando Y nosotros Estamos pidiendo La renuncia Cuando ese No va a ser La solución Sino La solución Es mucho más compleja Que eso Una piedra en zapato De su gestión Fue el tema De las cárceles Sí, sí ¿Hay solución? ¿Las cárceles Rehabilitan? Se está haciendo Un gran esfuerzo Que no llega A los diez mil Y pico De presos El ochenta El ochenta por ciento No trabaja No trabaja Además tampoco Se lo puede obligar Es un sustantivo Si no hay sentencia Evidentemente No se le puede obligar Entonces Digo Se pensaba Nosotros en la época nuestra Es decir Pensábamos En la construcción De cuatro Cárceles importantes En todo el país ¿No? Y Pero Claro Teníamos nosotros Un presupuesto De ciento setenta Millones de dólares Hoy El presupuesto De ellos Son ochocientos Millones de dólares Desde el dos mil Y cinco Hasta ahora Tendrían que haber Abocado Hacer cárceles 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 Y fundamentalmente En ese hacer De cárceles También Tratar de incorporar Es decir Técnicas de recuperación Cuando Cuando es muy difícil Los reincidentes Están en el orden Sesenta y cinco Setenta por ciento Reincidir Es decir O Cambiar la mentalidad De un Delincuente Rapiñero Digamos que Ganando plata fácil Es decir En poco tiempo En poco tiempo Evidentemente Es muy difícil ¿No? Entonces Nosotros tenemos que Tenemos que analizar ¿Qué tenemos Por delante Cuando pensamos En una recuperación Cuando pensamos En una rehabilitación De nuestros delincuentes Porque tarde o temprano Van a salir a la calle ¿Para qué tipo De delincuentes Van a salir? ¿La regularización Del mercado De la marihuana ¿Es una buena respuesta Contra el narcotráfico? ¿O por lo menos Una pieza Del engranaje Para luchar? ¿Puede ser efectiva? Yo me gustaría Clara Ver la experiencia Seis meses Siete meses Un año Para ver si realmente Ha sido buena La solución o no ¿Su intuición Que le dice? Que no Que no Yo creo que no Pero me gustaría Que fuera así Me gustaría Que pudiéramos pensar Que realmente Es una solución ¿No? Pero me parece Que es difícil ¿La corrupción Dentro de la policía ¿Es fácil de erradicar? No tan fácil ¿No? Pero tampoco Son tantos Los delincuentes ¿No? Si uno Si uno mira Otras experiencias Por ejemplo Tanto de Brasil Como en Argentina Se asusta ¿No? Nosotros somos Bebes de pecho Frente a esas A esas experiencias Bueno Países chicos Problemas chicos Para países grandes Países grandes Pero a nuestra escala A nuestra escala Yo creo que no No es un instituto Que tenga Digamos Este Un grado de corrupción Este Como se ve En otros lugares ¿No? El hecho de haber sido Un ministro del interior Exitoso Lo ha obligado A que la gente Lo siga viendo Y le siga diciendo Y le pregunte Siempre de lo mismo Como a los humoristas Siempre le piden Que le hagan un chiste Como que a usted Le quedó El estigma De ya Le escribieron Stirling Temas de seguridad Si Este ¿Le gusta especialmente El tema? Si Me gusta mucho La vida política Es muy dura Clara Es muy dura Y muchas veces Es muy injusta Y es Diría mucho sacrificada Yo estaba pensando Los otros días Cuando veía A un par de hijos míos Estar en las fiestas De sus hijos Es decir De mis nietos Pensar que yo Prácticamente No pude ir A ninguna fiesta De mis nietos Es decir Uno Fue entregando Parte De la vida familiar De la comunicación familiar Del gozo familiar Del disfrute familiar Con hijos Y con nietos Este Fue entregando Precisamente Absorbido Por las actividades Políticas Yo fui 15 años Diputado Por Río Negro Este Y bueno Viajar prácticamente Todas las semanas Todas las semanas Separarme De mi familia Entonces Por suerte Conté con un gran Apoyo familiar Por suerte Este Bueno Que me permitió Digamos Sobrellevar Las angustias Que muchas veces Provoca Cargos tan Tan fuertes Como el del Ministerio del Interior Y bueno Y lograr hacer algo Y cuando En el supermercado O en la calle O acá Como me paró Recién un señor Este Es Es satisfactorio Es Es compensatorio De las cosas Que alguno Ha dejado Y ha postergado Del punto de vista Familiar Para su Próximo viaje Este Al exterior La gente De Aeropuerto VIP Club Que tan cómodamente Nos atiende aquí Le obsequia Escribano Stirling La posibilidad De utilizar Los servicios De la sala VIP De partidas Acá estamos En Arribos Justamente Para que Pueda viajar Más cómodo En la previa En reconocimiento Que haya venido por acá Muchas gracias Gracias por haber estado Con gusto Pasaste muy bien